Cómo lavar la ropa para que dure más. 6 sencillos consejos. Número 1. Lee la etiqueta. Siempre debe leer la etiqueta de la ropa para saber para qué tipo de lavado es adecuada. Te indicará la temperatura del agua que debe utilizar, el tipo de jabón o detergente más adecuado y cuánto tiempo puede durar una prenda antes de tener que cambiarla. La etiqueta de cuidado son un buen lugar donde encontrar consejos adicionales como lavar por separado o no secar en secadora. Si pones solo limpieza en seco, tendrás que llevarla a la tintorería o no lavarla. Si puede lavar la ropa en la lavadora, elige un ciclo delicado y utiliza agua fría, ya que el agua caliente puede desteñir los colores y encoger los tejidos. Algunas prendas también necesitan plancha después de lavarse, si son resistentes a las arrugas o no necesitan planchado de todos modos. Planchar es fácil cuando uno se acostumbra, pero algunas personas prefieren no planchar, por lo que su ropa puede parecer menos limpia y ordenada que la de otras que si lo hacen con regularidad. Número 2. No sobrecargue su máquina. Este es un error clásico que muchos cometemos, sobre todo si tenemos prisa. La sobrecarga puede dañar la ropa e incluso la propia lavadora. La sobrecarga hará que la ropa tarde más en quedar limpia y puede que aún no lo suficiente. Además, se frota tanto que se daña el acabado de tu ropa. También consume más energía de la necesaria, lo que significa que está gastando más dinero en la factura de la luz del necesario. Número 3. Comprueba tu detergente. Asegúrese de que está utilizando el detergente adecuado para cada carga. No utilice demasiado. La etiqueta de cada botella le indicará exactamente la cantidad de producto que debe utilizar por carga de ropa. Así que asegúrese de leer las instrucciones antes de añadir detergente a la lavadora. De lo contrario, acabará acumulando residuos en la ropa y en la lavadora. Del mismo modo, no utilice poca cantidad, ya que la ropa seguirá sucia y no durará tanto como debería. Utilice la cantidad adecuada de suavizante para cada carga. Esto puede variar de una carga a otra, pero en general, si no está seguro de si debe utilizar suavizante o no, o de la cantidad, es mejor pecar de precavido en caso de duda, no lo utilice. Número 4. Utiliza agua fría. El agua fría es un lavado suave que no aumenta el desgaste de la ropa. Así que, utilízala siempre que pueda. Puede usar agua templada para la mayoría de las prendas, pero evita el agua caliente o hirviendo, a menos que quiera encoger todo lo que hay en tu armario. Esto puede parecer un consejo obvio, pero mucha gente todavía no lo aprovecha, porque piensa que su ropa necesita agua caliente solo para limpiarse. Esto no es cierto. El agua fría funciona igual de bien y mantendrá tu ropa como nueva durante más tiempo si sigue otros consejos de esta lista. Número 5. Utiliza una bolsa de malla para la ropa delicada. Cuando laves ropa delicada, puede utilizar una bolsa de malla para proteger de posibles daños. Prendas delicadas son aquellas que están confeccionadas con tejido delicado como la seda y la lana. Algunos ejemplos de prendas delicadas son los sujetadores, la lencería, los calcetines y las medias. Número 6. Prueba los aclarados del final del ciclo. Esto es especialmente útil si tiene agua dura. Los minerales del agua dura pueden dejar depósito de minerales en los tejidos, lo que puede hacer que pierda su forma y se vuelva más rígido con el tiempo. Si vive en una zona con agua dura, considere la posibilidad de comprar una lavadora que tenga un dispensador de suavizante para que pueda tratar el agua a medida que pasa por la lavadora. Si no, al menos haz un ciclo de aclarado después de cada ciclo de lavado. Gracias por ver el video.